Albeiro Reyes Turán, natural del corregimiento Medialuna de San Diego Cesar, murió tras un choque de motocicleta en Ocaña, norte de Santander. El siniestro se presentó en el corregimiento Ermita, en Ocaña, norte de Santander. El cesarense falleció en el lugar del siniestro debido a los diferentes golpes que sufrió. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, la víctima impactó con otro vehículo similar en el que se movilizaban dos personas que resultaron heridas. Entre ellas se encuentra un menor de edad, quienes están siendo atendidos en el hospital Emiro Quintero Cañizares. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.